hola hola qué tal todos y todas espero que estén súper súper bien y bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy como pueden ver en las imágenes les voy a compartir un proyecto que estuve realizando a partir de una mesa que reciclé es una mesa antigua y ya estaba para tirar a la basura y yo la rescate y le quise dar una segunda oportunidad así que los invito las invito para que se queden a ver el siguiente vídeo donde les estaré compartiendo el paso a paso para que miren pues cómo fue que obtuve este resultado tan maravilloso de esa mesa que estuve reciclando así que sin tanto hablar vamos a empezar con el paso a paso listo chicas voy a iniciar mostrándoles la mesa como estaba me gusta mucho esta forma que tiene acá adelante muy seguramente voy a estar utilizando las para una idea más adelante así que de acá me van a salir unos dos proyectos esta es la mesa en el estado como se encuentra ahorita como les dije anteriormente pues es una mesa que está de bastantes años atrás y pues ya vamos a empezar el proceso acá lo primero que voy a hacer es darle unos golpecitos con un martillo para quitarle esta parte que le sobra acá luego lo que voy a hacer es darle la vuelta para quitarle lo que viene siendo las patas que es lo que les mostraba ahorita que muy posiblemente voy a estar usando en un proyecto más adelante voy a estar usando un martillo y le voy a dar unos golpecitos no hay que hacer mucha fuerza porque está con puntilla y realmente está muy fácil de quitar no sé a ustedes qué les parece pero a mí esto me parece muy hermoso para hacer para sacar otra idea que es muy seguramente ya la tengo en mente y muy seguramente pronto se las iré a compartir ahora lo que voy a estar haciendo es que me voy a apoyar de esta cegueta y voy a quitar este pedazo de madera que sobresale porque quiero que quede pues todas las partes iguales acá voy a apoyarme también de la cegueta y voy a estar quitándole las patas braseras que tiene la mezcla y son las que voy a estar utilizando también para preparar en mi mesa ahorita al finalizar este proyecto así que ya las voy a estar reutilizando de una vez lo siguiente que voy a estar haciendo es con mi máquina de lijar voy a estar dándole una mano de lija a toda la mesa por todos lados porque voy a estar aplicándole luego pintura y necesito que esté muy muy bien prolija para que pues la pintura me quede muy uniforme luego voy a pasar un trapito seco para quitar todo lo que ha sido el polvillo de la lija para que me quede muy limpia para luego empezar con la aplicación de la pintura voy a estar utilizando una brocha y pintura blanca especial para madera y voy a empezar a pintar mi mesa creo que le voy a estar dando como dos capas porque quiero que se mire pues muy bien pintada y que quede muy muy pareja y y y y y y y y por acá ya terminé de pintar lo que fue mi mesa ahora mientras mientras ella seca voy a estar lijando y pintando también lo que va a ser las patas y 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 solamente lo que le estoy aplicando ahora lo que voy a estar haciendo es dándole la terminación a lo que es mi mesa y para eso voy a estar usando silicona especialmente para vidrio o espejo esta que viene con el aplicador de pistola voy a estar utilizando espejos voy a estar usando para esta mesa cuatro espejos y lo que voy a hacer acá es como darles la forma como los quiero así que me voy a tomar mi tiempito y los voy a ubicar de la manera que a mí me gusta realmente es un proceso muy sencillo y voy a tomar como las medidas entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el espejo lo volteo empiezo a aplicar la silicona y pego y así voy a repetir el proceso con los cuatro espejos esta silicona es un poco más demorada para secar por lo que lo voy a dejar esta noche para que amanezca seco bueno ahora estuve utilizando estos palos son unos palitos que estoy comprando y los voy a pegar aquí alrededor del contorno de la mesa es como para darle una especie de enmarcación los voy a estar pegando con este mismo pegante que usé para pegar lo que fue las patas de la mesa listo y para darle el toque final a mi mesa que quiero que quede una mesa muy muy glamourosa muy elegante voy a estar usando estas piedras que son piedras diamante en murano tienen un brillo espectacular no se imaginan lastimosamente en la cámara no se ve como se ven acá en la realidad voy a estar usando esta silicona que es especial para vidrio también para pegar a todo lo que es la pedrería y lo que voy a estar haciendo es que voy a aplicar una capa muy gruesa de silicona líquida luego la voy a esparcir con un pincel para luego colocar en la pedrería y que no me queden espacios vacíos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que el pegante las coja perfectamente. Así es como ha quedado en mi mesa, así es como la pueden ver. Ahora lo que voy a estar haciendo es darle unos toquecitos vintage y voy a estar usando este bloque pulidor que ya tenía. Que es como una lija muy suave y voy a estar lijándole lo que son los bordes, las esquinas y las partecitas que sobresalen. Es como para darle un acabado vintage y que a mí me pareció pues muy bonito. Así que me gustaría que ustedes me comenten y me digan qué tal les pareció. Es una mesa entre glam y vintage que me parece que está como muy muy en tendencia ahorita. Además que se ve súper súper bonita. Por acá les voy a dejar una toma para que la puedan apreciar. Es así como quedó. A mí me súper encantó. Me encantó demasiado. De verdad yo espero que ustedes también. También finalmente no sale tan costosa. La base ya la tenemos que es la mesa. Los espejos no son muy costosos. Y la pedrería pues vale la pena porque es un proyecto que queda muy muy bello para nuestra casa. Así que las invito para que por qué no lo intenten. Y si tienen muebles así que quieran desechar pues pensar en darles una segunda oportunidad. De seguro les va a quedar un proyecto muy muy bello. Bueno por acá les voy a dejar una toma, un video cortito de cómo estuve decorando la mesa. Estas botellas que estuve colocando acá las estuve realizando en el canal en un video anterior. Me parece que quedaron súper bellas así que las invito para que vayan al canal y chequen cómo las estuve realizando. Las esferas decorativas que voy a colocar acá también las estuve realizando en el canal. Y las quise como colocar acá para que quedara pues como todo uniforme. Quizás dirán que todo muy plateado, que todo muy brillante. Pero quise como mostrarles esta idea. A mí me encantó muchísimo. Esta piña también la estuve realizando en el canal en un video anterior. Así que todo lo que estoy colocando acá es hecho por mis manitos. Este conejito que estoy colocando acá es un conejo que mandé a hacer acá en la localidad donde yo vivo. La señora hace unos trabajos bellísimos. Por si alguien está interesada me pueden escribir en los comentarios. Ella hace envíos a nivel nacional. Queda súper bello. Así que me gustaría que me dijeran en los comentarios a ustedes qué tal les parece. Bueno chicas y chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Como les dije anteriormente a mí me encantó este proyecto. De verdad que vale muchísimo la pena. Espero que a ustedes también les guste. Sea de su completo agrado. Se diviertan mucho viendo este video. Y si es así me gustaría que me lo hicieran saber. Por supuesto que me regalaran un like. Para mí es muy importante. Así que no siendo más. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!